videojuegos juega en inglés vale escucha muerto de ganas de volver a casa yo también lo sé pero es que claro está ahora perdido por el bosque de noche es un poco peligroso la verdad tendría que buscarle como hispanohablante tienes la suerte de poder aprender a jugar videojuegos con algunos de los mejores jugadores de la industria aprende a jugar tus videojuegos en español pero ten en cuenta probar al menos uno de ellos en inglés la gran ventaja es que puedes jugar con jugadores de todo el mundo y mejorar drásticamente tu inglés al mismo tiempo es más fácil de lo que crees empecemos con minecraft survival aquí un grupo de jugadores está apareciendo en un mundo nuevo puedes entender donde que decidieron hacer let's do it everybody join 3 2 1 go let's see what world we got oh my gosh what did we just spawn in a jungle are you kidding me we should make a tree house we should make a tree house is that what you have let's do it on the largest tree because we can see everything oh that's a good idea look way in the distance over there you see that giant tree all the way up there that has to be the tallest tree in this like in jungle okay so you guys want to build a house on top of there yeah sure así es aparecieron en una jungla decidieron construir una casa en un árbol puedes ver el vídeo completo aquí en real english for gamers un muy buen lugar para prepararse y unirse a juegos en inglés aquí obtendrás mucha práctica escuchando el lenguaje muy rápido que usan los jugadores también obtendrás ayuda con los juegos que te gustaría jugar juegos como minecraft fortnite o among us on my youtube channel in 2019 i actually play this game seriously there's a pig there's multiple pigs get ready for me to jump have you not jumped there we go well we gotta glide we gotta glide that's true hold on i'm gonna see all right sorry i'm eating looks like i'm gonna keep eating such a free and easy kill such a free and easy kill this kill was not corpse asegúrate de aprender primero cómo jugar bien un juego antes de unirte a los angloparlantes así sabrás qué está pasando y de qué están hablando los jugadores una forma divertida de comenzar es jugar tu juego con amigos en español y agregar gradualmente el inglés que aprendes aquí o en videojuegos disfrútalo be sure to subscribe learn to understand and use real english